El Servicio 911 lanzó la responsabilidad por la tardía atención médica de una joven en Atillo y que a la postre murió a la Cruz Roja costarricense. Se trata de la muerte de Melanie Salas Jiménez, una joven que agonizó durante horas pidiendo ayuda médica, la cual nunca llegó. Historia que extra noticias les trajo en exclusiva desde el pasado sábado. Los familiares de esta muchacha de escasos 20 años y con cuatro días de haber dado a luz acusan directamente al Servicio 911, al cual aseguran que llamaron en varias ocasiones y donde les prometieron la ayuda en minutos. Pero la ambulancia llegó varias horas después, cuando no había nada que hacer por Melanie. Su madre Vivian Jiménez y su abuelo José Luis Jiménez indicaron que las llamadas fueron constantes pidiendo ayuda, pero esta llegó muy tarde. Gracias a la inegligencia de los del 911, esta pequeña se quedó sin su mamá. Y la verdad es que lo único que les pido es que por favor, cuando reciban una llamada así, le tomen la importancia del caso. Y yo le decía a la muchacha, Linda, por favor, atiéndame, necesito que me ayude, mándeme la ambulancia, si tengo que darle datos después se los doy, pero por favor, es una emergencia. En el Servicio 911 aceptan que ellos recibieron las llamadas, pero estas fueron pasadas a la Cruz Roja Costa Ricense, que se tenía que hacer cargo de la atención. Sobre este incidente recibimos dos llamadas específicas o por decirlo así principales. En la primera llamada se atendió al usuario, al ser las 9.37 minutos, a las 9.38, o sea, un minuto después, ya nuestro operador había tomado la dirección, el nombre del usuario, el teléfono, que son los datos que siempre pedimos, y la situación que se estaba dando en el lugar, y se le pasó la información a la Cruz Roja. O sea, en un minuto 911 atendió al usuario, se le tomó toda la información necesaria, y se trasladó al despacho correspondiente, que en este caso era la Cruz Roja. El caso podría llegar a los tribunales, pues los familiares de Melanie aseguran que denunciarán la negligencia con la que trabajaron los cuerpos de socorro y ocasionaron la muerte de la joven.